He salido, que he tenido que salir del país, porque he tenido problemas con el gobierno. Mi madre, junto con mi hermana mayor y yo, marchamos a Francia. De allí vamos a Checoslovaquia y finalmente acabamos en Polonia. Yo soy de Mali, pues nací en una familia pobre, vamos a decir. Vi que mi vida, ahí no tengo futuro, no tengo estudio ni nada. Pues mira, ahora vivo en Tolosa. ¿En Tolosa? Sí, pero yo nací en México. Por ejemplo, hay gente que viene desde el sur de África, andando, subiendo, subiendo para buscar la paz. Que perden toda la juventud, perden toda la experiencia de la vida, eso da pena. El Cuba, que es un paquetebote, salió el último. Y ya te digo, pasaron 45 días de isla del Caribe, en isla, en isla, en isla, y nadie les quería acoger. ¿Qué dificultades has tenido? El primero es el idioma, los papeles. Discriminación, la gente te tiene miedo, el racismo, la dificultad para encontrar piso. La mujer fue muy importante, porque sacó la economía familiar adelante. No puedo homologar mis títulos, porque aquí me dicen que esa carrera o esa línea no existe aquí. Y yo quiero trabajar de lo que he estudiado. Pero para mí, al principio, como te digo, fue muy duro para mí. Y sigue siendo. Además, las circunstancias que he dejado ellos, para salir, era trabajar para ayudar a ellos. Pero mi madre siempre tumbó mucha nostalgia. La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia, sí. La nostalgia. Allí era el español, y cuando volví aquí, me llamaban el polaco. Hombre, siempre he sido en México la española. Y aquí siempre he sido la mexicana. Cuando veo en el telediario los trenes llenos de familias completas, siempre veo a mis padres, a mi padre entrando en el barco, en Santurce, y a mi madre, con cinco años, entrando de la manita de sus hermanas en el puerto de Gijón, al barco. Pensando que iban a volver a los pocos meses. Volvieron 19 años después. La gente no puede estar donde no hay paz. Vienen donde hay paz y aquí no nos acogen, no nos rechazan. Cada día que veo a esta gente de Siria que vive en campos de refugiados y vienen, cómo sufren la gente. Cada día me duele a mí más a pesar de mis propios problemas. Ellos hablan tanto de derecho humano, pero no se respetan. Yo veo que no hay humanidad, no hay gente que se preocupe. Han dejado ahí en Grecia a un montón de gente. Me cuesta mucho, me cuesta muchísimo encontrar algo positivo. Quizás, en el caso de mi padre, de ambos, es la reafirmación de sus principios políticos. Ahora que estoy aquí, estoy archivista. El movimiento panafricano y eso. Entonces, sacamos cosas, informaciones, que lo que están en el país, que se han quedado ahí, que no saben. Ana, para ti, ¿cómo es el exilio? Pues el exilio es un drama, es un desarraigo familiar, territorial. Y cuando vuelves, sigues siendo una exiliada en tu tierra. Siempre pensábamos que era el último primero de mayo que íbamos a celebrar, que era el último catorce de abril que íbamos a celebrar, que el próximo año Franco moría y volvíamos. Y para ti, que eres una persona refugiada, ¿qué es lo que refugiaste? Pues para mí, una persona refugiada es sentirse bien, bien acogida, donde refugiaste. Para mí es una situación muy incómoda para una persona que sale de su casa o de su país sin prepararse, no sé qué, te levantas y al día, bueno, tú te vas. Yo creo que la esperanza es probablemente una de las cosas que te mantienen con vida. Tengo esperanza que un día tengo que volver a mi país, porque ahí dejó mi familia, mi vida. Lo que hay que poner es algo más de solidaridad todavía en el mundo mismo para que se acabe todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!